Muy buenas tardes. Mi nombre es Carmen Herrera y yo soy la directora ejecutiva del Pájaro Community Development Corporation. Algunas personas nos conocen como el Pájaro CDC. La subvención de alivio COVID es para microempresas de cinco empleados o menos y esto se está ofreciendo junto con el Condado de Monterrey. Sin embargo, los fondos son fondos que vienen de parte del estado de California a través de la oficina del defensor de las pequeñas empresas. Algunos lo conocen también como GoBiz y este programa es un programa que proporciona subvenciones a estos pequeños negocios y bueno, hay algunas reglas y algunas restricciones, es verdad, para esto. Nosotros estamos junto con otros socios de la región apoyando a la comunidad y a los negocios a que puedan obtener y acceder a estos fondos. Ahorita vamos a platicarles quiénes son. Por aquí estoy poniendo la siguiente diapositiva. Es este... presenta quiénes son varios de los socios que están... que están participando, ¿verdad? como ven, está ahí nuestro logo de nuestra organización y este... también está el logo de Suba que está en Salinas, está la Cámara de Comercio de la Península de Monterrey que está por el área de la Ciudad de Monterrey, está el Consejo para los Negocios del Condado de Monterrey, está la... también la oficina del Workforce Development Board y está también... pues estos somos los socios y todos estos socios estamos pues aquí para ayudarles, ¿verdad? Bueno, en primer lugar les quiero platicar un poco qué es lo que vamos a ver durante esta hora. El propósito del programa es ayudar a las microempresas a que obtengan algunos ayuda financiera para salir adelante con el negocio. Luego vamos a hablar de cuáles son las empresas que califican para... para esas... para esta ayuda. ¿Cuáles son los gastos para los que se puede usar o en qué puede usar usted el dinero que le van a dar? Vamos a hablar de los documentos de respaldo, es decir, cuáles documentos necesita usted presentar junto con su solicitud para que le puedan autorizar el... a los fondos. Y vamos a hablar del proceso de solicitud y después vamos a platicar un poco más de quiénes le pueden dar asistencia técnica y qué tipo de asistencia técnica le pueden dar para acceder a la solicitud. Luego les vamos a pedir que pongan preguntas en el chat y esas preguntas se van a poner también al público. Este video después va a estar disponible en la página del Condado de Monterrey donde están todas las reglas acerca de eso. Y bueno, vamos a seguir. Ok, el propósito general de este grant es que ayudar a las microempresas que califiquen y que se han visto significativamente afectadas por la pandemia de COVID. El monto o la cantidad que se puede dar de subvención para cada microempresa son hasta $2,500 dólares si usted resulta elegible. Hay un número de subvenciones disponibles, digamos, limitados. Solo hay $180 para todo el Condado de Monterrey. El periodo para solicitar se inició el 28 de marzo y se va a cerrar hasta que se hayan terminado los fondos. Como yo les digo siempre a todo el mundo, pues acuérdense que Madruga Dios le ayuda. Así es de que entre más pronto presenten su solicitud, pues más pronto van a tener la, más posibilidad van a tener de recibir los fondos. Enseguida vamos a hablar de cuáles son las microempresas elegibles. O sea, ¿quiénes tienen posibilidad de recibir estos fondos? El propietario de un negocio tendrá que testificar por escrito bajo perjurio, o sea, juramento, que cumple con los requisitos que les vamos a explicar ahora. Entonces, ustedes van a tener que firmar un documento donde dicen que ustedes testifican de que cumplen con esos requisitos. Y bueno, el primero es que no hayan recibido una subvención del programa de subvenciones de ayuda para pequeñas empresas de California. No sé si algunos de ustedes recibieron eso que venían, que les ayudábamos nosotros, pero realmente solicitaban ustedes a una empresa que se llama Lendistry, que había fondos. Si ustedes recibieron esos fondos, ya no van a ser, ya no van a poder recibir estos fondos. Si ustedes no recibieron esos fondos, pero recibieron alguno de la ciudad o de la federación todavía pueden recibir estos fondos. Su negocio tiene que haber estado en funcionamiento, o sea, que haya entrado en operación antes del 31 de diciembre de 2019. Y su negocio tiene que estar actualmente activo y en funcionamiento, o tiene que tener un plan claro para reabrir. O sea, tiene que estar abierto, funcionando, o a lo mejor es de esos negocios que tuvieron que cerrar, pero tiene que verse que realmente tiene la posibilidad de un plan para reabrir. También tiene que haber sido significativamente impactado por la pandemia. Ustedes van a tener que presentar a su declaración de impuestos, y ahí se va a ver si sus ingresos redujeron bastante en comparación de un año a otro. También esto es para negocios que solo tienen, que solo tuvieron 50 mil dólares de ingreso o menos en el año 2019. O sea, si usted, su negocio recibió ingresos o ventas de más del 50, de 50 mil dólares en el año 2019, tampoco va a calificar. Su negocio tiene, sí, cinco o menos empleados, o equivalentes a tiempo completo como en los años 2019 o 2020. Eso sí califica. Esto quiere decir, puede, si usted puede tener 10 empleados de medio tiempo, y esos califican como si fueran 5 empleados de tiempo completo. O si vamos a decir, tiene 6, pero unos son de tiempo completo, vamos a decir, 4 o 100 tiempo completo, y 2 son medio tiempo, también va a calificar. Después van a tener que proporcionar una identificación con foto que sea emitida por un gobierno, ya sea del estado, nacional o extranjero. En el caso del extranjero, estamos hablando como de personas que, por decir, tienen una identificación como la tarjeta consular, o le llaman también la matrícula consular para algunos países. Y la solicitud deberá ser presentada por el propietario de la empresa, y que es el propietario mayoritario, y que se encarga de administrar esa solicitud. Y bueno, vamos a hablar ahora de las empresas que no son elegidas. Si ya, como dijimos antes, es realmente todo, si no cumplen con los requisitos anteriormente, pues no van a poder. Si ya recibió la subvención del estado de California, no va a poder recibir esta subvención. Si usted inició su negocio después del 31 de diciembre de 2019, tampoco va a poder recibirla. Si ha cerrado el negocio, tampoco va a poder recibirla. Si tuvo más de 50 mil dólares de venta, tampoco va a calificar. Si tiene más de cinco empleados que todos trabajan tiempo completo, o que en su conjunto es equivalente a más de cinco empleados que trabajan tiempo completo, tampoco va a calificar. Si no tiene manera, si no tiene una identificación con foto emitida por un gobierno, ya sea estatal, nacional o extranjero, pues tampoco. Para estos fondos tampoco van a calificar organizaciones sin ánimo de lucro. O sea, esto es solo para negocios. Pueden ser negocios, como esta es la idea, es ayudar a los negocios pequeñitos, como ya dijimos. Pueden ser, aunque sea un negocio que lo maneja una sola persona, mientras la persona que está solicitando el negocio sea un negocio que es el ingreso principal de esa persona. Si esa persona tiene un trabajo de tiempo completo, que gana un buen sueldo, y el negocio es nada más algo estrita, eso no va a calificar tampoco. Y bueno, esos fondos los podrá usar para diferentes gastos, y usted tiene que certificar que si usted obtiene los fondos, solo los va a autorizar para los siguientes gastos. Puede comprar un equipo nuevo certificado. Puede ser, por ejemplo, vamos a decir que usted tiene un negocio que es un carrito de hardbox. Pues que necesita comprar un carrito porque el que tiene ya no cumple con el certificado o ya no sirve, ese puede ser. Puede querer comprar una máquina nueva para su negocio también. Vamos a decir que necesita inversión en capital de trabajo, o sea, dinero para poder seguir operando el negocio. Que necesita pagar las nuevas licencias, ya sea licencia de la ciudad, licencia de, vamos a decir que usted tiene una licencia cuidada de niños y la tiene que renovar o que tiene un restaurante o un negocio de comida y tiene que pagarle al condado su permiso para seguir operando. Ese tipo de gastos se pueden cubrir. Pago de deuda empresarial devengada por la pandemia. Vamos a decir que usted tuvo muchos gastos del negocio. Tienen que ser gastos del negocio. Y que está atrasado por decir la renta, por decir pues algunas cosas en las que esté atrasada relacionadas con el negocio, también lo puede usar para eso. Gastos resultantes de la pandemia de COVID-19 y restricciones de salud y seguridad relacionadas. Por decir que usted tuvo que hacer una renovación en su negocio o hacer una remodelación porque poder cumplir con los requisitos, comprar equipo especial para sus empleados, para usted, para mantener los protocolos de prevención de COVID también. Para eso podrá usar el dinero. Ahora vamos a lo que es los documentos de respaldo. En los documentos de respaldo, como ya le dijimos, tiene que tener una identificación que sea estatal, nacional o extranjera, como una licencia de conducir, un pasaporte, tarjeta de identificación. Tiene que presentar la portada de su declaración de impuestos de 2019 que muestra el nombre comercial, o sea, del negocio, la dirección o domicilio, el número de identificador del empleador. También, pues, si tiene empleados, tiene que proporcionar prueba de la cantidad de empleados equivalentes. Eso quiere decir la nómina o planilla o payroll, que le llaman. Tiene que ser de marzo de 2020 o después, o la del mes pasado. Luego va a tener que firmar una forma W19, que es una forma que se llena con datos de usted, que lo tienen que tener para cuando le hacen un pago, incluyendo un pago de una, si le van a dar un cheque de la subvención o del grant. Y tiene también el condado le va a requerir que llene una forma especial, que son requisitos del proveedor para que el condado le pueda a usted mandar un cheque. Esa forma la va a encontrar usted en el página web del Workforce Surveillance Board, que ahorita le vamos a dar esa página para que la tengan ahí. Bueno, seguimos con la siguiente. Como les dije anteriormente, el proceso de solicitud. El periodo está abierto en este momento, desde el día 28 de marzo, y va a seguir abierto hasta que se terminen los fondos. Como les dije, pues, el que se apura más, pues, más pronto le dan el dinero y más oportunidad tienen. No hay que esperarse mucho. Hay que hacerlo lo más pronto posible. Luego, los requisitos de elegibilidad. Hay que revisar esos requisitos que les dimos ahorita y vamos a darse cuenta de que los cumple, ¿verdad? A todas las personas que se inscribieron hoy, les vamos a mandar una copia de esta presentación y una lista de los documentos requeridos y de los requisitos para que ustedes vuelvan a checar que cumplen con los requisitos de elegibilidad y también que tengan ahí a la mano la lista de los documentos de respaldo. Ya que reúna todo esto, entonces ya puede enviar su solicitud en línea. Ahorita, antes de terminar la clase, les voy a dar el sitio a donde pueden ir a encontrar la solicitud. Por ahí alguien está preguntando acerca de eso. Y siguiendo con esto, es muy importante que cuando hagan su solicitud esté toda completa porque esas solicitudes que no estén completas no van a ser consideradas. También es importante que pongan un correo electrónico. es la forma principal de comunicación que va a atender a la oficina del condado con ustedes para avisarles, para darles actualizaciones. Y también que esté muy clara su domicilio en el que pueden recibir el pago en esa forma de R que les comentamos antes para poder que les puedan mandar el cheque. Entonces, hay que hacer con mucho cuidado la revisión de estos documentos, de todo esto para que puedan ustedes hacer una buena solicitud. Hay, el Condado y el Workforce Development Board se han aliado con organizaciones como el Pájaro CDC, como SUBA, como el Centro de Desarrollo de Negocios de Calc Postal, como la Cámara de Comercio de Salinas, la Cámara de Comercio de la Península de Monterrey, el Concilio de Negocios de Monterrey. Para apoyarlo, también las mismas personas del Workforce Development Board le pueden ayudar. Aquí le hemos puesto toda la información de contacto de esas organizaciones. Ahora, pues sí, vamos a compartirles información acerca del, voy, acerca del programa, de los sitios o los enlaces de internet que ustedes van a poder usar para tomar la solicitud o para leer un poco más acerca de los, de los datos o de los requisitos que se tienen ustedes que tener para poder acceder a estos fondos. Voy a dejar de compartir la presentación para poder pasarles a ustedes la información acerca de estos sitios y que ustedes la tengan y la guarden por ahí. También se las vamos a enviar el día de mañana en un correo electrónico a todos los que están inscritos a esta clase. Les comento que les pido más bien que compartan con personas que ustedes conozcan acerca de esta oportunidad. Hay muchos negocios que parece que todo mundo pudo acceder a estos fondos, pero la realidad es que hay muchas personas que no han podido acceder a este tipo de apoyos y entonces pues sería de muy buena ayuda que ustedes, si ustedes no lo han obtenido, pues que se pongan atentos y manden su solicitud, que pidan ayuda si necesitan ayuda y también que compartan esta información. Hay negocios, a veces las personas tienen un negocio muy pequeñito y si, y piensan que a lo mejor no es para ustedes, pero esta oportunidad está precisamente para los negocios más pequeñitos. Por aquí les voy a pasar en el chat. Les voy a compartir la información acerca del sitio y es más, se los voy a enseñar. Ahorita vamos a ver. Aquí esta primera que les estoy compartiendo. Bueno, creo que no se quiere hablar. Esta que les compartí primero les lleva directamente a lo que es la solicitud, a la solicitud de de fondos para que ya la llenen. O sea, ya cuando van a este sitio ya tienen que estar preparados con toda su información, sus documentos listos para contestar las preguntas. Entonces, ahorita les voy a enseñar esto. Voy a volver a compartir mi pantalla para que ustedes vean de lo que se trata. Esto es lo que va a aparecer en... Esto es lo que les va a aparecer. Ok. Sorry. Esto ya, ahora sí estamos viendo la página de internet. En esta página aquí viene cómo se prepara la solicitud. Va a haber una serie de preguntas. Pero nosotros se lo vamos a mandar por correo electrónico a todos estos para que... para que lo puedan ver. Ahorita les estaba enseñando yo la página de internet, ¿verdad? Esta, si ustedes la están viendo, está en inglés. Pero si se va hasta abajo, aquí, si se fija donde tengo mi cursor, dice translate o traducir. Y entonces ya ustedes buscan la banderita. En este caso está la banderita de México. Y ahí ya van a poder cambiar el lenguaje de la solicitud. Ok. Ahm. como les avisé antes, también va a haber nuestra organización y otras organizaciones que van a estar disponibles para apoyarles. Y sí, está en español también. Si de a tiro alguna persona no puede hacerlo en internet, puede pedir ayuda a alguna de las organizaciones que ya mencioné, o también hay la posibilidad de que de que ustedes llenen una solicitud en un documento por escrito, pero es mejor hacerla en línea. Y para eso estamos para ayudarles nosotros y las otras organizaciones. Por ahí alguien me pregunta que si ya recibieron un grant del condado que si todavía pueden solicitar, sí, sí la puede solicitar. Solo si la recibió una del estado de California, o sea, un grant que se llamaba en inglés, le llamaban el California Relief Grant y se hacía a través de una plataforma Lendistry, si ya recibió esa, ya no va a poder calificar para esta ayuda. Lendistry